A ver qué viene. A ver, a ver, a ver. Bueno. Marco Antonio Solís. Yo hoy, ¿viste cómo estoy de la voz así? Como que no... Un poquito de congestión, ¿no? Viste como una... Estamos todos iguales, Lau. Hoy no me piden que acompañe a ninguno, ¿eh? Es el frío, ¿eh? Canta tu cárcel. Dale. Y si no te hubiera sido, ¿qué hace? Como un compilado, un mallato. Claro. Tres, dos, uno, música. Dale. ¡Avega! ¡Hey! Perdón, está igual, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira el video. Y míralo, él. Está luqueado igual. Quiero llorar. Y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. ¡Arriba, arriba! ¡Dale! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Pero el cariño sincero jamás. ¡Oye, dice, oye, arriba! ¡Arriba, eh! Vete olvidando. ¡Eh! Te estoco ideas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás. Será tu carcel y nunca saldrá. ¡Abre las palmas! ¡Arriba! ¡Marco Antonio Solís! ¡Oh, qué tema este, eh! ¡Escuchá! ¡Arriba, arriba! El jurado popular. Va bonita. Hernán Drago. A ver. No hay nada más difícil que vivir sin ti. ¡Ey! Subiendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estarán. ¡Eh! Si no tuviera así, sería tan feliz. ¡Arriba! Muchas gracias. ¡Fuerte! ¡Impresionante! ¡Marco Antonio Solís! ¡Excelente! ¿Cómo le va? ¿El pelo es tuyo? O sea, ¿te pareces igual? Es igual encima, mira. No, sí, es de él, no es peluca. Sí. O sea, son muy parecidos físicamente, además. Muchas gracias, Sid. Gracias a Dios trabajo cantando la música del Marco Antonio Solís. ¿Sabés qué? Te miraba el pelo y lo miro a Drago, que volvió. Sí. Y creo que va por ahí el cambio, ¿eh? Lo distinto. Tenés razón, ¿eh? Como que... Hay un corte, hay algo ahí, ¿no? Como un hopo... Sí. ¿Viste? Como un hopo que no está... Como unos pelos locos ahí haciéndose el pendex. Como natural, ¿no? Y está como más oscuro el pelo. Y tiene ahí un... Sí. Hay como... Tiene una chimichanga, ¿no? A ver...